Buenas tardes, muchas gracias. Yo tengo dos pedidos. El primero es que mil disculpes por mi español de gringo que se llama gringañol. Y el segundo es que si usted tiene preguntas, habla muy despacio porque yo entiendo. Entonces voy a hablar de fibra de carbón. Esas son mis divulgaciones. Estoy consultor por algunas empresas y criaturistas, y trabajo con el CarboFix para ayudarlos para, ¿cómo se llama?, evaluar los resultados de fibra de carbón. Empezamos con dos casos para pensar como los casos de AO. Pensamos qué haríamos con estos casos y si hay opciones mejores y las ventajas de las opciones. El primero es una mujer, un accidente de auto, una fractura de femur bilateral, pero tiene dolor en rodilla. En el examen primero, ella no puede, falta extensión total. Esa es una truca. El segundo es un hombre, una caída de escalas, que tiene una fractura intertrocanterico y diafesario. El segundo es un hombre, encima es sobre la placa vieja de DCAC. El señor Sánchez dijo mucho de la primera parte de mi presentación, pero revisamos la evolución de implantes, que empieza con acero, después titanio. Yo sé que titanio es muy popular en Latinoamérica y en Europa. En Estados Unidos nosotros preferimos placas de acero inoxidable y clavos de titanio. No sé por qué, pero eso es que está. Y ahora hay una nueva opción. Los ingenieros de Israel diseñaron materiales de composto, fibra de carbón, con, ¿cómo se llama? PIC. ¿Es PIC? Polyether y toquito. ¿Es PIC? ¿Normal? ¿PIC? Bueno, es PIC con fibra de carbón y puedo diseñar para hacer el módulo de elástico y hay algunos ventajas que voy a hablar. ¿Qué es desventajas de metal? Normalmente es más rígida, tiene un módulo elástico muy alto. Y sí, señor Sánchez Dio, no podemos ver radios X y con TAC, con resonancia nuclear magnético. Hay dispersiones por los cirujanos oncológicos que tienen radioterapia que daña los tejidos alrededor de tumor. Algunos pacientes, yo tengo en 24 años, tengo tres pacientes que tienen de verdad alergia de mental, normalmente es de alergia de cromio, o ¿cómo se llama? Nickel. Es el parte de acero y tiene una reacción grave de piel, entonces tenemos que sacar, retirar el implante. Y nosotros cuando tenemos en el invierno, muchos pacientes regresan de clínica que tienen dolor, o doctor, yo tengo algo mal, yo seguro que está dañado, pero el rayo X es por más, mal, está bien consolidado, no hay problemas de implantes, es dolor barométrico por los pacientes. Y que dije es que con los oncológicos que tienen dispersión con radioterapia. El estado de fibra de carbón en Estados Unidos es que está aprobado aquí en Europa. Los problemas históricos en Estados Unidos es muy costoso porque normalmente es como 40 y 50 más de precio y todos los hospitales es costo. Si, si doctor quieres algo, ¿cómo costó esto? Si es más costoso, no doctor, no podemos, tenemos que pensarlo. Si es menos costoso, van a hablar y ver cómo, cómo podemos usarlo. Y el estado actual ahora es, el costo es igual de metal, el marcador es que puede ver implante porque es como, es invisible, ¿sí?, en el radio X. Y hay 10 años de resultados en Europa y nosotros tenemos aquí como 3, 4 años y con buenos resultados. Yo voy a revisar mis casos. ¿Cómo está hecho? Entonces, un alambres pequeños que está formada en un tubo y después esto es como una fila muy fina alrededor y después como una, como una sábana en direcciones diferentes y la pega es el peak y depende cómo está la dirección de las fibras, muestra cómo es la flexibilidad. Esa es como un, cómo están hechos los clavos. ¿Por qué fibra de carbón? Es porque el módulo de acididad es menos de metal, es más cerca del hueso. Y el hueso quiere un módulo de acididad más cerca del hueso. Entonces, es como en la mitad del hueso cortical y el titanio. Las pruebas de mecánica, eso es una, eso es impresionante. Es porque metal puede como impresionar, no como fatigar después de 50 mil veces, pero el fibra de carbón va hasta un millón de veces de fatiga sin quebrar. Y si quebra es los tornillos y el interfase entre el hueso y el tornillo. Es muy impresionante las características mecánicas. También es transparente, eso es como dijo el señor Sánchez. Es mejor visualización con las lesiones neoplásticos y oncológicos, sin fracturas patológicas. Y con dispersión, eso es una muestra que en la parte izquierda es con TAC, no puede ver los tejidos alrededor del implante. Y en la parte derecha, eso es con fibra de carbón, puede ver como totalmente los tejidos, músculos, las partes blandas y piel, y el hueso también. Como de consolidación de fractura. Es difícil para cuantificar, como dice, los niveles de evidencia. Yo tengo nivel 6, es sin datos, opiniones, que yo pienso, creo que es mejor callo más rápido. No puedo cuantificarlo, es imposible sin hacer TAC con todos los pacientes. Pero yo veo los pacientes que regresan a la clínica, que tienen menos dolor, pueden cargar pesa más rápido, el radio X muestra un callo más amplio con metal. No sé cómo cuantificarlo, pero eso es un pensamiento. Hay datos clínicos. Un colega de mío que es en la Universidad de Vanderbilt, Jahangir, nosotros hicimos un estudio de clavos femorales. Un otro colega en Denver, Dave Hack, publicó buenos resultados en varios casos. Y hay otros biomecánicos que muestran que el fibra de carbón es muy, muy similar de metal. En rigidez, bajo, es mejor. Entonces tenemos dos preguntas. Cuando yo hago estas presentaciones, los cirujanos tienen dos comunes preguntas. Si no puede haber implante, ¿cómo pongo los tornillos de bloqueo? Es el primero. Y segundo, ¿cómo de las partículas fin de carbón? Si hay problemas con las partículas. Porque el carbón es como palietil, como metal, tiene partículas pequeñas alrededor de tejidas. ¿Qué pasa con esto? Está inflamatorio, es un problema, que tiene marca en tejidos como titanio, que está como los tejidos negros. ¿Cómo se pasa? Entonces, eso es, vamos a ver. La pregunta primero es, marca dos opacos. Los diseñadores ponen una, 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 como una, una alambre fin, fina, en longitud de los clavos y alrededor de la placa y tienen puntos en todas las partes terminales de implante y alrededor de agujero de clavo. Y nos vemos cómo hacer los tornillos de bloqueos. Como veo así, esa es una punta, esa es un metal que está, ¿cómo se, what material is that? Titanio. Es de titanio. Tantalum, sí. Es material, es una punta, aquí y aquí, y en otra parte, al revés. Entonces, eso es como se dice en cross section. Eso es una cross section. Eso es tantalo, 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 tantalo. Hay cuatro, cuatro por cada agujero. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer? Ese es un radio X, parece como cuatro puntos negros, grandes. Eso es un agujero, 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 agujero. Cuando hice una rotación de pierna o rotación de intensificador, que es un sobreponer dos de los puntos al lado del agujero y pasar cuatro puntos a dos puntos. Entonces, este cuatro, más parecido, es como, es como es sobreponiendo, ¿sí? Y parece como dos puntos, es como en el radio X. Estos dos puntos, de verdad, es cuatro puntos así. Y puede ver un poco lucente, es un poco empaque este agujero, pero después de esta muestra, ponga la broca entre los dos puntos, taladro, medida, tornillo. Más fácil que parece. Yo tengo muchas dudas, y dicen, no, 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 es muy difícil, no puedo hacerlo. Y si no, yo no puedo, como hay la cirujana que no tiene tanta experiencia, pero después de como, es mi representante, Kevin, how many times did it take me before I could put these drop bits in? Como tres, cuatro veces es muy fácil, muy, muy fácil. Más fácil de dos, de con metal, de verdad. Prueba, el segundo es de partículas, que hay dos estudios que, que hacen partículas finas de fibra de carbón, y partículas finas de polietilino. Y vean cuánto inflamación tienen los tejidos en los animales. Entonces, el resultado que es igual, partículas de fibra de carbón es igual de, de inflamación con partículas polietilino. Es más importante el tamaño de partículas, más de la materia. Entonces, las partículas con, en trauma, es macro, no es micro. Entonces, el, que está más inflamatorio, es como, el tamaño de partículas, es ciento, micrometros, ¿sí? Como el, la reacción con la cadera, con polietilino de cadera en la rodilla. Ese es un más grueso, más, más ancho. Entonces, la reacción inflamatoria no es, no es, muy malo. En resumen, yo creo que el, el fibra de carbón es muy aceptable. Para mí, puedo ver, es transparente con radio X. yo puedo, yo puedo conseguir, TAC y resonancia magnética, y hay muchas ventajas oncológicas, pero, en trauma, yo creo que es el módulo de elasticidad, es la mejor ventaja. Vamos a ver casos, esos son mis casos, eso es una mujer con caída, eso es un tratamiento de cirujano de guardia, ella tiene dolor muy rápido, eso es un fallo de, de, de constructo, diez días después, tiene más dolor, volvemos al quirófano, eso es una revisión con placa de fibra de carbón, y desafortunadamente, eso es una fractura más grande que el primero, porque tiene un, ¿cómo se llama? Fragmento de butterfly, el, mariposo, es, 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 mariposo, es fragmento mariposo, bueno, eso es un fragmento mariposo, entonces, no ha existido una, una placa más larga, y con, tirafondo, es lagscrew, de verdad, lagscrew, se llama, ¿cómo se llama? Tirafondo. Ah, tirafondo, eso es mi, eso es, gracias señor Sánchez, ¿sí? Eso es un fragmento flojo con tiro, un tornillo tirafondo, con compresa con pinzas. Otro, eso es una mujer de 60 años, una otra caída, tenemos muchas caídas, dos, dos lados, izquierda y derecha, un, un, el diafisario es con, con un clavo, y el parte periarticular es un, con placa, muy parecido de implantes que conocen, de Sinti, ¿sí? El, el, como el shape, ¿cómo se llama? La forma, sí, la forma es muy parecida de, 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 de placas muy comunes. Tres meses post-tapetorio, está consolidada, y está, funciona bien. Otra caída de mujer, eso es más con minuta, la, el problema es que, hay tamaños como entre, 12, 14, y, 16 agujeros. Ella, 16 es demasiado, y no tenemos el, el, el agujero de 14, entonces, yo, yo tuve que cortar. Esa es una buena otra ventaja, porque, esa corta con sierra pequeña, muy fácil. En, el mini striker, una, el mini striker sierra, corta, no hay problemas, no hay muchas particulares, no hay polvo, y después, por las partes, ¿cómo se llama? Sharp. Filas. Yo voy a limar, limar con la broca. Esta, esta parte de broca, es, tiene como una, es, ¿desfilar? Filoso. Filoso. Y cuando, está, hace más suave, los, los, las partes de la placa. Y después, la placa, puede ver, porque, dos más agujeros, es demasiado larga, y dos más pequeñas, es, yo creo que es, más, demasiado cerca, de la fractura. Entonces, es una placa de, longitud, bueno, y con, con, tornillos, bloqueadas, y tornillos normales. Esta es una fractura, por arma de fuego. Tenemos muchos banditos, y él, tiene un problema con el nervio, entorosio posterior. Y, la placa de tercera cana, un, un desventaje, no puede moldear, las placas. Está, es porque está, que tienes, y que tienes. No puede moldearlo. Pero, la, la placa con tercera cana, es más rígida, de la placa tercera cana metal, más rígida, de la placa 3.5, de conjunción, pero menos, de la placa 3.5, como, bloqueada, ¿sí? Entonces, yo uso esto, en este, este hombre, y está suficiente, rígida, y estable, y después de tres meses, es bien consolidado, porque, no puede moldear, pero transfiere la fuerza al hueso, por el bajo módulo de hostilidad, y va a consolidar, bueno. Esa es una mujer que, nosotros tenemos muchas mujeres, que es una medicina de osteoporosis, bisphosphonata, ¿cómo se llama? Bisphosphonata. Bisphosphonata, sí. Y esa es la fractura de bisphosphonato, esa es una fractura de estrés, subtertáricos. Y esa es la clavo, ese es muy parecido, este, este clavo de cadera, es, es como igual de, la forma de, de clavo de striker, ¿sí? Tiene igual forma, tiene los, ¿cómo se llama? Grooves. Canales, no. Canales, ¿sí? Hay cuatro canales alrededor, de, de hueso. Bueno, muy parecido de gamenil, ¿sí? Pero, pero esa fibra de carbón, ese es titanio, para ver el tornillo, ese es por estabilidad, y mire esta, mire la consolidación, en dos meses, yo creo que ese es un amplio callo, es muy amplio este callo, normalmente no vemos, con la fractura de estrés, toma más tiempo, de, de fracturas normales. Y el otro lado puede ver, como se llama la linea negra, y el, el, es como la reacción de estrés, con la medicina. Otra caída, hombre, con el camión, tiene un dolor, es muy difícil, es muy grande, es el, el hombre. Examen de rodillas, muy difícil, entonces, eso es como parece, resonancia nuclear, magnético. Normalmente, con metal, no pueden ver esto, el radiológico, dice que, ah, no puedo decir, que paso en rodillas, porque hay dispersión de metal, en un examen clínica, evaluación más, pero cuando tiene fibra de carbón, puede ver, ese es un ligamento anterior, el posterior, sin dispersión, sin artefactos. Puede ver el cruzado, ese es el posterior, y anterior, pero él no tiene enreda, pero el examen es normal. Y después de tres meses, está bien consolidada. Otro, que tiene fractura de fémur, ese es un truco, con el hook, porque si está aquí, no quiere fresar, la parte cortical, entonces, alinear, para fresar, poner, el clavo, y tiene una rodilla inestable, y después de, esto, esa es una, otra, resonancia magnético nuclear, puede ver el ligamento, tiene rotura, total, de ligamento anterior, parcial, posterior, y parcial, de la, de, de lateral. Otra caída, femur distal, esa es la placa, eso es un constructo normal, eso se llama el, ¿cómo se llama? Working length, es longitud de trabajo, eso es biomecánicamente, sí, nosotros queremos hacer un placa más largo, y es más estable, pero más flexible, menos rígido, la parte de la fractura, y también tiene la ventaja de la placa, porque la ventaja, la placa está, no es tan rígido, eso es, yo creo que es, a mí parece que ese es un callo mejor, en poco de semanas, normalmente tomaría, como ocho semanas, para ver esta, esta cantidad de callo. Otra caída de escala, más con minuta, cómo colocar la placa, eso es un, tiene una, tiene una, como un guía, una guía para poner, sí, externa, un guía externa, perfecto, gracias, un guía externa, para poner los tornillos, pero, algunas veces, es una, eso es que me enseñó el, el doctor Mast, ¿sí? ¿Conocen Mast, Jeff Mast, sí, muy famoso, sí, y dice que, no quiere una, el constructo tiene que ser balanzado, sí, el equilibrio biomecánico, eso es bloqueado, bloqueado aquí, pero eso es no bloqueado, es solo para hacer, es un tornillo, tirofondo, para sacar, y, 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 y como, jalar el fragmento medial, biológicamente, ¿sí? Sin ver, dos meses, seis meses, bien consolidado. Este es un hombre, es un accidente de gimnasio, su enclavamiento normal, no, no es muy especial, pero que es especial, es en dos meses, el pie, correr, no, cuántos pacientes pueden correr después de dos meses, no mucho, sí, otras aplicaciones interesantes, eso es una fumadora, no tenemos un placa por la parte medial del fémur, sí, es todas las placas preformadas, preformada, normalmente son la parte lateral, pero no hay por la parte medial del fémur, es un truco, hay dos placas, una placa húmedo proximal invertida, es una forma perfectamente por la parte medial del fémur, es la placa húmedo invertida por la parte medial de, ¿cómo se llama? buttress, ¿cómo se llama? buttress plate, la placa de soporte, soporte, placa de soporte, sí, perdón, sí, placa de soporte, olvidé mi español, placa de soporte, es como aparece después, y si puede ver, ese es no mi trabajo, el cirujano antes es una placa al revés, es como 10 años antes de la fractura. Otra caída, normalmente estos pacientes cuando tienen fractura espiral tan distal, casi 80% de las veces hay una fractura, linea de fractura que no puede ver, oculta, sí, entonces con esto empezó con, esa es una placa invertida de peroné, igual es casi, la forma es casi igual de la placa de húmedo proximal, pero esa es invertida para una placa de soporte, y después un clavo por la parte diafesario. Este es un paciente muy chistoso, es un montañero en el norte de Georgia, no sigue instrucciones, nadie, nuestros montañeros tienen, mente su propia, no siguen instrucciones, el médico, sí doctor, no me duele, voy a caminar, porque no duele, entonces es un malo paciente para operar, sí, porque no es cumpliente, no cumple, entonces después todavía no duele doctor, yo dice, señor, eso es malo, no quiero operación, no doctor, no duele, cuatro meses, doctor, no me duele, pero no parece normal, ¿qué pasa? Y dice él, mira, señor, lo amenazo, voy a amputar, si no sigue mis instrucciones, y el doctor dice, ok doctor, al fin, te escucho, y pusimos un clavo de artritis, con, esa es mi técnica, es uso el peroné, por como un injerto biológico, porque todavía tiene ligamento, porque espero que ese es, tiene flujo de sangre, ese es un injerto biológico, con tornillos, y con tornillos por el clavo, y después de seis semanas, con sólidas, tres meses, y, afortunadamente, él no tiene amputación, ese es un otro, uso de este implante, si tienes una infección, tres semanas, fiebre, celulitis, drenaje, fallo de implante, es una infección, ¿sí? Casi seguro, ese es el, puede que se llama Prostalac, para nosotros es muy costoso, Prostalac, a mí ese es un, Prostalac de mendigo, ¿sí? Es muy barato, ese cemento, alrededor del clavo, y parece bien, el problema, es que, después de dos años, ¿sí? Abuelita, no quiere ortoplástica, dice, no doctor, no me duele, porque, porque quiere poner una prótesis, estoy bien, me deja tranquilo, otro, 92 años, igual, eso es un fallo de, de, de cirujano, eso es un fallo esperado, sí, falló, pero el problema es que, tienen falta de pared superior, algo que es tan anciana, yo creo es, tiene riesgo, para, para poner una prótesis, el primero paso, porque si tiene infección, y tiene 92 años, y, la infección regresa, es un más grande problema, entonces, yo hago dos etapas, la primera etapa, es de retirar el implante, y poner, el, el Prostalac, él ya tiene falta de pared, eso es de cemento, y, igual, después de, si, 18 meses, no quiere, volver para hacer prótesis, entonces, hay muchas partes, hay muchas opciones, y, que, que hay muchos implantes, que, que tienen, es disponible, y volvemos a los dos casos, es la mujer que tiene fractura bilateral, y, tiene enclavamiento bilateral, con restricción de extensión, a mí, esa es una herida de ligamentos de menisco, esa es que tiene un roturo de menisco, de derecha, está en escatadura, ¿cómo se llama? Bucket handle tear, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, ¿cómo? Asa de balde, Asa de balde, en español, es Asa de balde, de menisco, bueno, entonces, es un menisco en escatadura, en la parte derecha, y también en la parte izquierda, puede ver muy bien, con el clavo, pero, yo creo que con, con un clavo metal, no es posible, de verlo, el hombre con esta caída, ok, preguntas, ¿de dónde están ustedes? ¿Argentina? ¿Colombia? ¿Chile? ¿Venezuela? ¿Ecuador? ¿Paraguay? ¿Uruguay? Todo Argentina. ¿Brasil? Brasil. Perú. 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 ¿Qué más? ¿México? ¿Algo más? ¿Don? Brasil. Brasil. Amigo. Ok. ¿Qué, qué, qué hacen ustedes? Dame, dame, ideas. Esta fractura, con esta, muchos tornillos, ¿sí? ¿Otra placa? No, sacamos tornillos proximales, poner un clavo, y después, con algún tornillo, esquivar en la punta de la placa, esquivar el clavo. Tengo la, tengo la, bueno, perfectamente, es que hizo, eso es un, acerclaje biológico, con un clavo, pero, tirar la placa distal, pero, desafortunadamente, desafortunadamente, mala suerte, los agujeros de placa, más grande, y agujeros por, el clavo, igual, porque no es estable, está flojo, ¿qué hacemos? ¿Un clavo más largo? ¿No? ¿Otra placa? Con mucha suerte, la placa de T, es igualmente, como en la medida, entre los agujeros, igual de la placa, igual de clavo. Entonces, pongo los, la broca, y la placa, esta, esta es por la, tornillo placa hueso, después placa de bloqueado, y, esta es placa por hueso, para, para proteger, el hueso distal. Perfecto. Buena idea. Bueno, en resumen, yo creo que los implantes, hechos de fibra, seguro, fácil de colocar, recortar, no hay problemas de partículas, yo puedo ver, la visualización, yo creo, hay ventajas por los oncólogos, y seguro que son ventajas, mecánicas y biológicas. Y, muchas gracias por la atención, y por favor, pregúntale este espacio. Gracias.